¿Quién quiere ser gobernador de Tamaulipas? La verdad, un estado con muchos retos por enfrentar. Un estado donde siempre hay algo que hacer. Tamaulipas necesita a alguien fuerte, sin miedo. Alguien con huevos y que no le tiembla la mano. Alguien derecho, que no traicione sus principios. Alguien que trabaje siempre y desde siempre. ¿Quién le entra? Yo. César el Truco Verástequil. Gobernador. Da con madre. Candidato de la coalición Va por Tamaulipas. Vota PRI.